¡Hola niños y niñas! Sean bienvenidos a la clase online. Hoy, quien está conmigo es Maggie. ¡Hola Maggie! ¿Todo bien? ¡Hola amiguitos! ¡Hola tía! ¡Sí, todo bien! Tía, ¿sabes que esta semana sucedió algo muy bueno? Donde yo vivo, se mudaron nuevos vecinos. Calma, calma Maggie. Yo quiero saber de esa historia, pero antes vamos a hacer una oración. Niños, agarren su botellita con agua y ya dejen su Biblia ahí a su lado. Maggie, ¿puedes orar por nosotros? ¡Claro que sí tía! Vamos a cerrar nuestros ojitos. Señor Jesús, bendice la clase de hoy y habla con nosotros. Porque queremos aprender más sobre tu palabra y saber cuál es tu voluntad para nosotros. No dejes que nos distraigamos con nada de lo que quiere impedir que entendamos tu voz. Consagra nuestra botellita con agua, que ella sea como un remedio que cura. ¡Muchas gracias, señor! ¡Amén! Amén, Maggie. Ahora sí, cuéntame lo que sucedió. Yo quiero saber. Bueno, tía. Una familia se mudó y ahora tengo nuevos vecinos. Conocí a una nueva amiguita, pero al principio ella no quería hablar conmigo. Ni sé bien por qué. Aún así, yo fui acercándome, le di la bienvenida, le pedí a mi mamá que hiciera un bizcochuelo de chocolate muy rico. Y lo llevé hasta su casa. Incluso la invité para ver las clases de la EBI. ¡Qué genial, Maggie! Eso me hace recordar de la misión que recibimos de Dios. Llevar a Jesús hacia las personas. Y hacemos eso justamente a través de nuestro buen testimonio, así como tú lo hiciste. ¿Sabías que todos nosotros podemos ser herramientas en las manos de Dios para ganar almas? El Espíritu Santo nos da virtudes para que a través de ellas podamos mostrar al mundo que Él existe. Y para que ustedes se entiendan mejor, voy a darles un ejemplo. Para que el constructor pueda construir algo, él necesita de varias herramientas. Por ejemplo, él necesita del martillo, de la llave francesa, del cerrucho, de los clavos y tantas otras cosas. ¿Se dieron cuenta que todas esas herramientas son muy diferentes las unas de las otras? Así es. Pero a pesar de eso son muy importantes, y Él depende de todas ellas para una construcción. Así es Dios. Su mayor deseo es salvar almas, pero Él necesita usar a cada uno de nosotros para hacer su obra. Todos nosotros somos diferentes los unos de los otros, pero somos muy importantes para Dios. Es verdad, tía. Mi mamá siempre me dice que yo soy única y muy especial para Dios. Y ella tiene razón, Meggie. Dios no quiere saber cuál es el color de nuestra piel, cómo es nuestro cabello, si somos gorditos o si somos flaquitos. Nada de eso importa, porque Él nos ama y cuenta con nosotros para alcanzar almas para su reino, usándonos en todo lugar y en cualquier situación. En la palabra de Dios encontramos un versículo sobre eso. Vamos a abrir nuestra Biblia para buscar juntos. En primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Por favor, Meggie, lee para nosotros. Bueno, voy a leer, amiguitos. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Están viendo, niños, este versículo dice que Dios nos da de su espíritu y de sus dones como Él desea, no como nosotros queremos, porque Él nos dará de la forma que Él crea mejor. Y cuando nosotros aceptamos a Dios y recibimos lo que Él tiene de mejor para darnos, nosotros pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, donde Dios es nuestra cabeza, y confiamos en Él toda la dirección de nuestra vida. Por eso la importancia de saber dar un buen testimonio, porque a través de nuestro comportamiento, estamos llevando a otros niños a conocer de Dios o no. Él puede usarte ayudando a un amigo que esté triste y llorando, para que le digas cuánto Dios lo ama. Puede también usarte como hijo en tu casa, siendo obediente a tus padres, como un buen alumno, esforzándote para sacar buenas notas, siendo gentil y respetando a todos. Es Él quien nos usa para llevar su palabra. Así como las herramientas son importantes para el constructor, también somos como una herramienta en las manos de Dios. En tu caso, Maggie, podrías haber tratado a tu nueva amiguita, que no quiso hablar contigo de la misma forma que ella, pero en ese momento actuaste diferente, mostrando así al Señor Jesús en tu vida. Muy bien, Maggie, ahora voy a dar una misión para ti y para todos nuestros amiguitos. Durante esta semana vamos a orar todos los días para que Dios nos use como herramienta en sus manos, dándonos fuerzas para obedecer su palabra y cuando Él permita alguna situación en la que puedas ser útil para ganar almas para Jesús, déjalo que Él te use. Después, escribe el nombre de esa persona y no dejes de orar por ella. ¿De acuerdo? Sí, tía, pero ¿ya acabó la clase? Sí, Maggie, acabó, pero antes vamos a hacer la última oración. Cierren todos sus ojitos. Señor Jesús, es tan bueno saber que somos importantes para el Señor. Muchas gracias por ese privilegio de ser usados por ti. Ayúdanos en nuestro día a día a llevar al Señor para aquellos que no te conocen a través de nuestra vida. Queremos ser útiles para tu reino. Te pedimos que guardes a todos los niños y sus familias para que permanezcan siempre en el centro de tu voluntad y nunca se alejen de ti, pues nada es más importante que nuestra salvación. Te agradecemos por esta clase bendecida y que nunca más nos olvidemos de esta enseñanza tan preciosa que tuvimos hoy aquí. Es lo que te pedimos y ya te agradecemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y así finalizamos nuestra clase. Que durante toda la semana vengan a pensar y practicar lo que aprendieron aquí, ¿eh? Ah, y no se olviden que la semana que viene hay mucho más. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. ¡Chao, tía! ¡Chao, amiguitos!